Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un nuevo juego, como ya dije antes, el juego se llama Spectrum Y pues bueno, la verdad es un juego de plataformas, vamos a tener que resolver una serie de puzles Para poder recolectar estas bolitas blancas que están viendo en este momento El juego de momento no me ha parecido nada difícil, de hecho he iniciado desde el nivel 1 nuevamente Para que todos ustedes lo vean bien completo, de hecho para probarlo pues únicamente jugué o había jugado lo que era el nivel 1 Y pues bueno, me pareció algo bastante interesante, aquí tengo que bajar este... ay, malditos aires acondicionados Este, como les dije el chiste de este juego básicamente es ir recolectando estas como bolitas blancas Y pues posteriormente obviamente, posteriormente obviamente, vamos a irnos hacia lo que es una especie de portal negro Por así decirlo, de materia oscura o no sé cómo definirlo realmente Y pues nos va, obviamente eso nos va a dar paso al siguiente nivel No puedo bajar por aquí, joder tú que horror, vámonos No puedo, ¿por qué? ¿por qué no puedo? Ahí está Tenemos que llegar hasta estos portales negros para poder desbloquear el siguiente nivel Y pues llegar obviamente a salvo, ¿no? También hay que tener cuidado con estas cosas azules, estos triangulitos Y de hecho hay unas con un azul un poco más fuerte Como el que estamos viendo de fondo de hecho Y bueno, básicamente estos azules claritos lo que hacen es bajarte vida Y obviamente después de cierta cantidad de veces pues mueres, ¿no? Digo, es más que obvio Pero las azules prácticamente a la primera te joden O sea, si te da una vez, date por muerto porque pues básicamente eso va a pasar Vas a morir De manera prácticamente instantánea e indolora Quiero pensar, como ven soy todo tonto y acabo de golpear dos veces ese espacio azul Y pues bueno, hay que recoger lo que es esta materia oscura Para ir desbloqueando los pasadizos También pues obviamente ir recogiendo lo que es las bolitas blancas Pues para poder llegar hasta el final y que se desbloquee Creo que se desbloquea lo que es el portal Así que pues bueno, ya sin más pues vamos a continuar con el juego Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque se pone realmente horrendo Esto de resolver puzles pues nunca ha sido exactamente mi fuerte Y pues no es algo que se me dé muy bien ¿Sale? O sea, no, resolver puzles no es lo mío Así que pues bueno, vamos a ver qué tal Mucho menos este tipo de juegos de habilidad Que son bastante, bastante complicados hasta cierto punto Así es de que pues bueno, se supone que con esto ya se abrió Hay que tener cuidado Estoy chocando con todo, Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Oh, oh, adiós Ah, qué rayos Lo peor del caso es de que si mueres Te vas al principio O sea, inicias todo desde el principio No hay como que una serie de checkpoints o algo por el estilo Ay, Dios Pero pues bueno, no está de más quejarse Claro está Vamos a ver Llevamos 16 segundos en el conteo Para ver cuánto llevamos Pues recorriendo lo que es el nivel ¿No? Básicamente Maldita bolita blanca Ahora vamos bajando Vamos bajando Como pececitos Chocando Como idiotas Ah, vamos Este juego se me hizo bastante genial Gente, de hecho No tiene mucho que salió Está disponible actualmente En Steam Y pues bueno Les recomiendo bastante Que lo compren Es excelente el juego Si quieres pasar un buen rato Maldita sea Ah, les dije que esas cositas De azul fuerte Te mataban de una Este Si quieres pasarlo Que es un buen rato Un juego de habilidad Créanme que este Para mí sería una excelente recomendación Una muy buena opción Y pues bueno Si lo quieren Ya saben Búsquenlo como Spectrum En En lo que es este Steam Vámonos de aquí Vámonos de aquí Bastardo Vámonos Hay que llegar rápido Porque ahorita prácticamente vamos Contra Pues no contra reloj Pero sí contra morirnos Así que hay que tener muchísimo cuidado Con estas partes Porque son bastante complicadas Gente Y me la peló A ver Vámonos al siguiente Al siguiente nivel Al siguiente nivel 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 Ay que Que mierda Eso no es nada bonito Eso tampoco es nada bonito Hay que irle contando Bueno Y checando El movimiento Para que más o menos Nos salga este rollo Ah Dios Casi muero Para arriba Para arriba Para arriba Ah Jesucristo Es que hay que ser tonto De verdad Para Ya lo había pasado Me cago en tu Maldita existencia A ver Ahorita nomás les estoy presentando Lo que son los primeros niveles Gente Pero créanme que Voy a estar Trayendo el resto Para ustedes De hecho hay un juego Que dejé pendiente No me acuerdo cual era Era algo de un dragoncito Y defender una especie de castillo Que también dejé pendiente Probablemente más adelante Traiga más gameplays De ese juego Ese juego Me encantó Realmente Es bastante Es bastante simple O sea Para que nos vamos a engañar No es un juego que digas Uff Que gráficas O que complejidad Pero créanme Cuando les digo Que es bastante Bastante bueno Maldita sea Es bastante bueno Es muy entretenido Y pues bueno Yo creo que para Para un público más casual Estaría bastante bien Un juego como ese También tengo planeado Subir varios otros juegos Gente Pero créanme Es demasiado 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 material El que ya tengo Y pues no No me quiero atascar Tampoco de cosas O sea Tengo que seleccionar bien Que voy a subir Y que no Porque Es muchísimo El material de juego Que tengo De hecho Ya tengo planeadas Como 30 visual novels más Aparte de la que estamos llevando Ahorita no estoy subiendo Tan seguido Esta visual novel Puesto de que La aceptación De la misma Pues no ha sido Muy buena Pero como ya grabé Los fucking episodios Pues tampoco es como Que tenga opción De Como que tenga opción De agarrar y decir Pues ya no la subo Así que bueno gente Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben que pueden suscribirse Darle like Y comentar Esto ha sido todo Y adiós Y adiós Y adiós